Hay división en tu familia, hay prezo en tu familia, yo puedo ver la fe del Espíritu Santo y si la palabra te está llegando, más padre que venga de rodillas delante de la presencia del Señor Amados hermanos y hermanas, la iglesia que volará con Cristo es una iglesia que anda en amor Amado hermano y hermana, déjeme decirle que desafortunadamente es una realidad de que no todos estamos en la misma mente y en el mismo corazón no todos estamos en la misma mente y en el mismo corazón no fue, amado hermano y hermana, un pensamiento vago de decir que íbamos a hacer una campaña en este lugar, no, amado hermano y hermana, programamos esta campaña a manera de unirnos y estar en amor todos unánime pero desafortunadamente, bueno y repito, amado hermano y hermana hay muchas cosas que están allí que todavía no nos permite conocer bien a Dios porque recuerden, la palabra del Señor dice que el que ama a Dios, ama a su hermano el que ama a su hermano ha conocido a Dios, pero desafortunadamente, yo sé y voy a comenzar a llamar a Dios del Espíritu Santo, acá hay gente que está endurecida en su corazón lleno de orgullo, lleno de alcalería, amado hermano y hermana, no prestamos atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, todavía queremos andar jugando, todavía queremos andar, amado hermano y hermana a nuestro gusto, a nuestro antojo, amado hermano y hermana y la primera característica de la iglesia que se va con el Señor, es una iglesia que vive en amor que habita, amado hermano, unida, amado hermano, pero desafortunadamente dentro de la iglesia es una realidad, que nos falta aquel que se cree más que, que aquel que viene llegando en una revelación el Señor mostraba peces gordos devorándose a los peces más pequeños oiga esto, amado hermano y hermana, como es posible que los hermanos ya tenemos años en el Evangelio que incluso tenemos su liderazgo no tengamos paciencia con el que viene llegando no tengamos paciencia con el que está comenzando ah, pero también hay algo más hay celos, amados hermanos y hermana porque cuando vemos que Dios comienza a usar a levantar a alguien amado hermano y hermana comienzan los celos dentro de la iglesia y como decimos nosotros que volaremos con Cristo en las nubes amado hermano, definitivamente no nos vamos, amado hermano y hermana yo espero en esta noche que usted ve su hermano yo espero en esta noche que usted ve su hermano yo no sé cómo se comporta usted en su congregación yo desconozco, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y mentiras que a Dios nadie nos puede burlar mucha gente amada, amado y hermana canta bonito, predica bonito amado hermano y hermana cuando ora, ora bonito pero lastimosamente en su corazón guarda algo en contra de su hermano en contra de alguien bueno y repito esta mujer está sin paz en su familia podés ayunar, podés orar mucho pero no te vas a ir con el Señor y más vale que vengas de rodillas más vale que vengas de rodillas delante de la presencia del Señor porque hay un demonio que te anda siguiendo hay un demonio que te anda atormentando y más vale que vengas a la presencia del Señor de rodillas segunda vez que amo amados hermanos si no estamos en amor como nosotros ponaremos con el Señor amado hermano y hermana esta debe ser una característica que tiene que estar en la iglesia porque cuando no hay amor hay desunidad no hay compañerismo y en muchas ocasiones hemos oído como nos presentaremos delante del Señor en aquel día a la par de aquel hermano que no podemos ni ver a la par de aquel hermano que ignoramos a la par de aquella persona que hacemos de menos como nosotros nos presentaremos delante de Dios amado hermano y hermana evangelio de Juan capítulo 3 verso 34 dice la palabra del Señor un nuevo mandamiento os doy que vos améis unos a otros como yo es amado que también os améis unos a otros como nos amó el Señor la palabra del Señor relata y dice que Él se despojó se quitó su corona se quitó su túnica del Rey y se humilló a sí mismo no escatimó ser igual a Dios Él dejó toda su gloria toda su plenitud y vino amado hermano y hermana a sufrir por usted y por mí a Él no le importó si usted y yo lo reconocemos a Él no le importó si usted y yo nos humillamos delante de Él Él vino y la palabra del Señor dice que Él estaba pendiente colgado en un madero un clavo sostenía cada una de sus manos otro clavo tenía en sus pies y la palabra del Señor dice que Él miraba a la humanidad y Él miraba a usted y Él me miraba a mí y Él decía Padre después de que lo habían golpeado Padre perdónalos oiga el amor del Señor Él moría sin importarle si usted y yo un día le vamos a reconocer así es el amor de Dios yo le pregunto que esta noche usted tiene la capacidad de amar y obedecer este mandamiento es un mandamiento que hasta este momento debe cumplirse de nosotros como hermanos allá en el libro de Génesis capítulo 6 verso 6 dice la palabra del Señor que a Dios le dolió en su corazón ver a la humanidad perdida ver al hombre perdido pero yo me pregunto en esta noche y una forma de yo imaginarme amado hermano y hermana el Señor observando al mundo a la humanidad perversa a los inconversos en pleitos en guerras en contienda en violencia y al Señor muriéndole su corazón pero amado hermano y hermana por otro lado el Señor viendo a su iglesia por la iglesia que él murió por la iglesia que él compró en contiendas en divisiones en amado hermano y hermana la pregunta es ¿qué pensará el Señor? amado hermano y hermana si estamos no estamos en unión no estamos en comunión a través del Espíritu Santo amado hermano y hermana estamos perdiendo nuestro sabor la palabra del Señor dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor amado hermano y hermana ¿con qué pues? será salada amado hermano y hermana no queda más que pisotearla dice la palabra del Señor y yo le pregunto a usted en esta noche ¿está usted consintiéndose como un verdadero cristiano como un verdadero hijo de Dios que volará en la sube o todavía hay algo ahí en su corazón que necesita que arreglar que necesita que ponerse a cuentas con el Señor cuando hay amor de Dios amado hermano y hermana hay humildad hay obediencia pero cuando no se ama a Dios amado hermano si no usted no puede amar a alguien que usted no conoce usted ama a alguien que usted conoce amado hermano y hermana cuando usted aprende a conocer a Dios obedece primeramente a su palabra obedece sus estatutos pero también aprende a ser obediente a sus líderes amado hermano y hermana muchos hablamos de santidad y repetimos en muchas ocasiones de la santidad de Dios pero amado hermano y hermana pareciera que los que más hablan de santidad son los que más andan en desobediencia amado hermano y hermana como una persona que está violando la palabra del Señor como un hermano que no es obediente a su pasor a su líder al que está al frente en la obra pretenda vivir en santidad amado hermano y la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor amado hermano y hermana discutimos tanto de la santidad y miramos lo exterior claro amado hermano y hermana lo exterior refleja lo que está en nuestro interior pero amado hermano y hermana no podemos nosotros decir que estamos en santidad si primeramente no estamos en obediencia si no estamos amándonos como iglesia porque vuelvo y repito la palabra del Señor dice quien que ama a Dios ama porque ha conocido a Dios ama porque ha conocido a Dios amado hermano y hermana pero